¡Ya estamos de vuelta! Panameño, si tienes pruebas de un delito electoral, destruyelas o tráelas a nuestras oficinas y nosotros las destruiremos por ti, sin costo alguno. Este es un mensaje del fiscal electoral, construyendo democracia. Y regresamos a Proyecto Criollo, su show de la televisión, con nuestro invitado de hoy, Luis Eduardo Quirós. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Oye, tremenda barra. Bueno. Tremenda barra. Se nota que la traje, ¿no? Sí, 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 se nota, se nota. También entrenado. Y eso que estamos en oposición, imagínate si somos gobierno. Chugleta, o sea que si hubiera estado en gobierno, de repente la comilita, la bebida. No caben en el estudio. ¿Qué te pareció a ese sketch del transfugismo, Luis Eduardo? Bueno, me identifiqué mucho con la realidad. Espérate, ¿cómo fue? Me identifiqué mucho con la realidad que veo muy de cerca. Ah, ok. No me enredes. Sí, sí, sí. Esto, tengo muchos amigos que son así. ¿Ah, sí? Bueno, por lo menos siguen siendo amigos, ¿no? Sí, yo creo que en Panamá hemos aprendido a vivir con tolerancia y a pesar de las cosas que no compartimos, bueno, y no aceptamos, tenemos que convivir con ellos, ¿no? Luis Eduardo, tú eres una persona de tanto renombre, de tanto prestigio, ¿no? Esos años en la televisión. ¿Qué te hace querer volver a una institución que goza de tanto desprestigio y con la peor reputación que pueda haber? Bueno, yo cuando me metí en la política lo hice porque sentía que debía participar y tenía la oportunidad de ser aquellos que toman las decisiones y no esos que se quedan acá afuera viendo las cosas y que nunca participan en nada. Entonces, traté de hacer cosas, no me fue muy bien, llegué siendo gobierno y he terminado siendo oposición. ¿Y qué se siente estar en la rosca y después estar fuera de la rosca? Se siente muy feo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, 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 claro, ¿no? Cuando tú llegas con tanto ímpetu y ganas de hacer cosas y de repente todo se te va truncando y todo se te va trancando y no puedes hacer cosas, te sientes un poco frustrado. Sin embargo, yo tengo la posibilidad de caminar por las calles de Panamá con la frente en alto y eso me hace sentir tranquilo y feliz. Yo creo que actúe de la manera correcta y me siento contento con eso. ¿Te estás postulado? Se agarró para la hormiga, ¿qué pasa? Se estaban demorando demasiado. ¿Está en mi ella? Sí, sí, sí. ¿Te estás postulando? El coordinador te ha votado. Sí. ¿Te estás postulando para un nuevo periodo en la Asamblea? ¿Para qué? Ni siquiera te estoy preguntando por qué. ¿Para qué? Para ver si en esta oportunidad sí podemos llevar adelante iniciativas como las que presenté y no me aprobaron. Y lograr hacer que la Asamblea cumpla su rol fiscalizador del resto de los órganos del Estado y hacer que la misma logre una mejor proyección. Yo creo que está mal que este, que es uno de los tres órganos del Estado, tenga tan mala imagen. Y yo creo que los que somos parte del mismo somos quienes podemos transformarla. Dime algo, no quiero ser pesimista, suponte que no salgas electo como diputado. ¿Regresas a Bailando por un Sueño? No creo que regreses a Bailando por un Sueño. Salario no es tan bueno como el de diputado, me imagino, ¿no? Definitivamente, pero yo voy a ganar como diputado porque la gente va a reconocer que yo hice una buena labor y el día que esté en la Asamblea vamos a celebrar contigo y con todos los amigos de Proyecto Cribe. ¿Conmigo? Con española, ojo, vivo. ¿Qué se justifica que los diputados tengan tantos beneficios? ¿Por qué? ¿Por qué tantos beneficios para un diputado? Hay unas cosas que se llaman prerrogativas, ¿no? Que son ciertas... ¿Que hay que robarlas antes? Situaciones especiales o beneficios, como lo llamas tú, que le dan a los diputados desde la perspectiva de que el que hace leyes no debe ser influenciado por nadie y que debe tener una serie de facilidades. Por ejemplo, nosotros no tenemos inmunidad. Ese cuento que los diputados tienen inmunidad, eso terminó hace tiempo. Lo que sucede es que a los diputados nos juzga el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ahí se daña todo, me imagino. Bueno, y entonces esa es una situación que es especial, es diferente, esa es una prerrogativa. Otra cosa que tienen los diputados es, por ejemplo, lo del descuento este cuando se van a comprar los carros, que tú no pagas una exoneración de un porcentaje de impuestos, que no es el 7%, creo que es como hasta el 5% nada más, que era lo que había originalmente, y en función de que los diputados no usan carros del Estado, sino que usan carros propios. Compran los carros y esos son los carros con los que se mueven permanentemente. ¿Pero se justifica esto? No, yo creo que tenemos que ir a una sociedad donde haya cada vez menos ese tipo de prerrogativas y donde todo el mundo se mueva, normalmente, y nos tratemos como iguales, los fueros y privilegios no son positivos. Tú mencionaste hace un rato que estas prerrogativas se daban precisamente para evitar todo tipo de influencias, pero hemos visto con el transfuismo que tras que tiene la prerrogativa, de todas maneras la influencia está. Cuando llegues a ser diputado nuevamente, ¿qué propones para quitar esos beneficios o para eliminar esos beneficios? Más que eliminar los beneficios, yo creo que lo que hay es tratar de llevar a la Asamblea a gente con principios. En la medida que la Asamblea te llena de gente con principios y con valores, no se van a dar las situaciones que hemos estado viendo de manera abrumadora en los últimos meses y años. Esa es la situación. Y vamos a entrar en un proceso de discusión de temas ahí en la Asamblea, tanto en el cambio del reglamento interno cuando haya una nueva Asamblea, como en el cambio constitucional, que nosotros los panameñistas estamos planteando de ir a una constituyente paralela donde se pueden modificar muchas cosas. ¿Cómo se come eso? Constituyente paralela, también se habla de una constituyente originaria, ¿cuál es la diferencia de ambas y por qué ustedes apuestan a la paralela? Y explíquenle bien a las personas que están viendo por televisión cómo se come eso. ¿Cuál es la diferencia de ambas y por qué ustedes apuestan a las personas que están viendo?